Vamos pa' la playa El momento se presenta No lo dejes escapar Vente a disfrutar Vente tú conmigo a la orilla del mar Ven tu cinturita que la vas a gozar Vamos, ven a gozar conmigo Me gusta estar contigo Sentir tu cariñito Con este calortito La brisa está bien rica Y el agua está sabrosa Eres maravillosa Uh, uh, uh Playa famosa en la playa Let's go my love Playa, belleza y color Uh, uh, uh Playa, hay fiesta en la playa Thank you my love Playa, hay mucho sabor Uh, uh, uh El cielo estrellado y la luna nos adonan La fogata ya está lista Vente a disfrutar Mami, vente tú conmigo a la orilla del mar Mueve bien tu cinturita que la vas a gozar Vamos, ven a gozar conmigo Una agüita de coco Fresquita y bien sabrosa Con este calortito La brisa está bien rica Y el agua está sabrosa Y el agua está bien rica